Miren mis ojos cuando yo estoy pensando a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Gunther Rodolfo Kusch nació en Buenos Aires el 25 de junio de 1922. Luego de obtener el título de profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, se convierte en un incansable antropólogo. Kusch era justamente un hombre de una formación muy particular. Él era un inmigrante, hijo de inmigrantes alemanes. Estudió filosofía y después, como yo dije en un prólogo, como en sus libros, se convirtió en una especie de antropólogo furtivo, valga la metáfora. Es decir, los furtivos son los que cazan cuando no se debe cazar. Kusch también fue docente, académico, dramaturgo y seminarista. Pero su gran pasión fue la investigación de campo y el poder escribir, transmitir lo que allí experimentaba. Sus principales trabajos surgen del tiempo vivido en el noroeste argentino y en el altiplano boliviano. Este fue su terreno para intensos y comprometidos estudios sobre el pensamiento indígena y popular americano. Él tuvo, sí, la oportunidad por su vida, por lo que le toca vivir, de acercarse al pueblo, digamos, de Buenos Aires, a los sectores más populares, y a sectores, bueno, a los sectores y a los pueblos de más Latinoamérica, al interior del país, y Perú y Bolivia, y conocer esa otra forma que se mantiene todavía viva. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la puna, averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no sólo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí el pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa, y de paso, viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión. En los años que vivió en el norte del país, optando por sumergirse en la América profunda, generó una impresionante cantidad de material teórico que alimentaría su obra y su nutrida biblioteca. Todo ordenado casi obsesivamente en la casita de Maimará, en plena quebrada de Humahuaca, Jojoy. Cada tarjeta, cada fichero, cada grabación y cada libro son hoy un enorme legado al cuidado de su viuda, Elizabeth Lanata de Cush. A pedido de los encargados del Programa de Pensamiento Americano de la Universidad, especialistas de la Biblioteca y Centro de Documentación, también perteneciente a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, viajaron al norte argentino con una misión, la informatización y puesta en valor de la enorme herencia de Rodolfo Cush. Era como un autor escondido en la historia. Era como desconocido, pero a la vez conocido por algunos que lo podían trabajar. Estamos como constituyéndose que sea visible. Y cuando nos damos cuenta que es visible, somos muchos los que lo veníamos trabajando. El grupo se encuentra con lo que parece un tesoro escondido. Una habitación detenida en el tiempo, cubierta de polvo y a la vez intacta. Al abrir la pequeña ventana, se descubren sábanas de plástico protegiendo anaqueles con escritos, libros, fichas, borradores y una joya invaluable. Un antiguo grabador que trae voces del pasado. Registros de Cush que vuelven a iluminarnos con su excepcional trabajo de campo. Se avanza lentamente, pero con seguridad. Se pacta con Elizabeth modificar el material lo menos posible y se aprovecha su increíble memoria y lucidez para ubicar cada archivo, por pequeño que sea. Se limpia, etiqueta y restaura con extremo cuidado. El método de Cush fue algo muy interesante. Él fue un adelantado en su época en pensar otra globalización, pero a la vez pensó un método distinto, que fue escuchar al otro para desde ahí sacar la palabra. No constituirse en la contemplación y designar al otro, sino que desde esa palabra generar otro significado. Pero el significado está ahí. Entre los imprevistos que surgen durante las largas horas de trabajo, hay uno que obliga a detener la tarea. La instalación eléctrica se vuelve un verdadero peligro y exige reparaciones. Los especialistas de la universidad regresan a Buenos Aires con el deseo de volver pronto. Y no solo regresaron una vez y con más colaboradores, sino que hubo un tercer viaje. El trabajo se hace cada vez más fluido y apasionante. Se identifican las cintas de audio que son transferidas a diversos formatos para poder compartirlas online. Se avanza en un inventario para el archivo, mientras Elizabeth sigue encontrando escritos de su esposo. También se comienza con el escaneo de los documentos de archivo y su descripción en paralelo al inventario analítico. Todo lo que guarda la casita de Maimará es una tarea tan larga como gratificante. Un verdadero orgullo para el equipo de la universidad. Un trabajo que pronto alcanzará su objetivo final. Que cualquiera pueda acceder al maravilloso legado de Rodolfo Cush. Me parece que lo que trae Cush como viento tiene que ver con la identidad. Y esta década lo que permite es recobrar la identidad para darle otro sentido. Por eso para nosotros no es Cush en el pensamiento de Argentina, sino es Cush en el pensamiento de América. Gracias. Gracias.